¿Quién te quitó el labial? ¿Por qué vienes con un vato de atrás? ¿Por qué la peda no me deja en paz? El sufrimiento de tener que estarte viendo Quiero la paz y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar No volveré a probar ¿Qué te hizo cambiar? No más porque ahora me ves brillo Ahora si me vuelves a hablar No te voy a contestar Yo ya no estoy dolido, dolido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quizá un mensajito te tiró Dime qué sientes, sientes Que me hables y no te contesté Y cuentes que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Ay, 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 ay Y esta Se canta, se baila y se llora Así nomás compadrear Y se siente cantar Las rolas que te dedicaba No supiste valorar Sé que eras diferente Pero siempre ha sido igual Ya no es mi novia Pero sigue siendo mi fan Siendo mi fan Yo ya no estoy dolido, dolido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quizá mensajito te tiro Dime qué sientes, sientes Que me hables y no te contesté Y cuentes que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Y ahora hasta pagas boleto pa' verme De corta edad y en la cabeza muchas metas Quería consejerlo todo Verán que sí me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera El plebeo apenas empezaba la prepa Ay, conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruje el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Roque el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, clave R y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvidó Puro 03 gang, la clave de R man Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendientes, el cabrón nunca me fallan Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde, saben que soy aguerrido Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde, saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Coge lo mentado en el barrio, aquí los veo Ahí la va a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto